Música 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 Con el muro me recuerdas a mí Tu sonrisa va a partir sin miedo Y rápido por la ausencia Me recuerdas a mi pasión Te pregunto si algún día te crees Tu sonrisa va a partir sin miedo Tu sonrisa va a partir sin miedo El chat rum Méndade Tu sonrisa venga sin miedo Tu sonrisa va a partir sin miedo Tu sonrisa va a partir sin miedo Vamos a estar bien, entra en mi vida, si me anunciaste, cae las puertas, cierra los ojos, vamos a verlo un poquito, dame mi mano, siente así, como los cielos, Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía.